Leticia Calderón relató al programa de primera mano que hace años la drogaron en un restaurante con una bebida alcohólica y fue tan grave que no recuerda con claridad cómo llegó a su casa. El tema del alcohol es algo que tiene muy presente la actriz ahora que sus hijos son adolescentes, pues sabe que el consumo es algo normal en las fiestas, pero está consciente del peligro que conlleva ya que ella misma lo vivió hace años. A mí ya me pasó, hace muchos años en un restaurante, me tomé un traguito de tequila con un refresco y me empecé a marear. No sé cómo llegué a mi casa, alguien me dijo que tenía éter el hielo, relató. También reconoció que fue muy arriesgado que saliera del lugar en el estado en el que se encontraba y más aún que manejara, pues pudo atropellar a alguien, aunque también sabe que pudo haber sufrido abuso sexual de no haber reaccionado a tiempo. ¡Suscríbete al canal!